tiene el partido. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Los Andes! ¡Qué pedazo de gol! ¡Por el amor de Dios! Le agarró como venía el 5 Gustavo Turraca. Le puso el autógrafo en 5 minutos y medio. ¡Los Andes 1! Tallere 0. Bueno, y la alegría que tiene el gran capitán de Los Andes. Es pelota cruzada a carril derecho. Pecho y control de Minervino. La Rosa allí mal vacio. No puede Quintana. Otra vez Minervino. Y miren este remate. Que se cuelga del ángulo izquierdo de Cacace. Ni tres Cacace podían atajar esa pelota hermosa de Turraca. La alegría del capitán que va a festejarlo con todos sus compañeros, con los suplentes, con toda la boca abierta. Si hay alguien que lo merecía el gol, era este hombre. Y es el primero que tiene. Le pasó para afuera Enrique. Miró el área para encontrar a Miritelo. ¡Hay falta! ¡Hay falta! Dice el señor Eduardo Gutiérrez. Será tiro libre para Talleres. Interesante pelota parada para el conjunto de La Pica. Bueno, no está muy de acuerdo Cristian Cepeda con la falta que cobró. Le engancha Vergara. Para mí no hay. No hay por qué. Digo, si dijimos que la de Sainz no fue penal, esa mano apoyada en el pecho. Talleres y la pelota irá al arco por Arce. Y se salvó los andes de milagro. Un desvío en la barrera. Y al ladito del palo derecho de Bray será tiro de esquina. Te digo, el desvío en la barrera le cambió la trayectoria a Bray, que de todas maneras tiró el manotazo. Besando el... ...de esta primera etapa. Y busca Salega. Espera López por adentro. Centro para López. Controla López. ¡Gol! ¡Gol de Lomas! ¡Gol! ¡Gol de los Andes! Sobre el cierre del primer tiempo. ¿Qué le faltaba al nueve? Esto. Convertir. Apareció Enzo López. Controló con el pecho. Lo sentenció a Cacase. Le puso el autógrafo. Gana los Andes. Los Andes dos. Talleres cero. Bueno, una piña en el mentón del equipo de este hombre. Apareció Ulises Ortegosa. Empezando a jugar a los costados de Becker. Rompe hacia el carril derecho Salega. Mira hacia adentro del área y lo encuentra al nueve. Control de pecho y fusilamiento para Cacase. Insisto, un golpe de knockout en el mentón de Talleres. En tiempo cumplido. A los 45. Gana el Milrayitas dos a cero aquí en el Gallardón. Muy bien al centro por bajo de Enrique. Lucha Vergara. No pudo. Se pega. Encaro Vergara. Lo tiene Vergara. Centro atrás. Y esto es córner. Sigue viva la pelota. Viene Monserrat. Y se ha salvado los Andes. Se ha salvado los Andes. Apareció Monserrat. A darle como venía. Cerquita, ¿eh? Del ángulo izquierdo de Bray. Vos sabés que Bray reclama que la pelota salió. Veamos. A ver. Enrique. La pifia de Cepeda. Allí le gana a Dylan Vergara que va a ir al fondo. Y lo que reclama Bray es que tras el rebote acá la pelota estaba fuera. Y sí, el pie derecho de Vergara estaba fuera de la cancha. Luego... Qué buena maniobra individual. Busca López en Diagonal. Falta. Falta contra Salega. Se le colgó del cuello casi Márquez. Y por eso, David. La tarjeta amarilla para el ingresado. Jorge Chiqui Márquez. Te digo, Salega está haciendo mérito para subirse al podio del partido. No sé si no se gana el puesto número uno. Imparable. El extremo que va por derecha, que va por izquierda. Y que... Sí, está también Salega que va. ¡Salega! ¡Gol! 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 ¡Golazo de los Andes! De la figura de la cancha. Del mejor de todos. Del 7. De Gonzalo Salega. Que de tiro libre le puso el autógrafo. En 33 del segundo tiempo, los Andes 3. Tallere 0. Bueno, no lo baja nadie del puesto número uno a Gonzalo Salega. Mirá que tiro libre clavó, Gracino. Impresionante. Todo cara interna. Supera claramente la barrera. Besa el palo izquierdo de Cacace. Que hoy, pobre, no ha tenido que ver. En el clásico de barrio. En el duelo de una escuadra. Nada más. Los Andes 3. Uno del líder. Se festejan Lomas. Gran triunfo de los Andes. Gaby Salerno, gran trabajo en el campo de juego. Un abrazo. Abrazo grande. Lo próximo San Miguel para los Andes. Y el conjunto de visitantes estará visitando a colegiales. Ahí pasaba Gabriel Salerno.